No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero que eres toda mujer, baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi croca que te regaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen, que en la piel estoy chocando, baby para que te dices, y tú solo dices que quieres más, que más tengo la curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roce, estamos solitos, eso mate la dulce, pegándote bien en todo el bebé para que tú creces, no somos algo serio pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú lo será toda mi vida, si es tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada, girl, pero no somos nada, nada, girl Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Todo está tuyo frío